Dicen que antes de que a estas tierras le llamaran California. En el pueblo de Santa María de Los Ángeles se libró una batalla por la justicia. Allí un hombre tomó la espada y se convirtió en leyenda. Pero esta no es solo la crónica de sus luchas. Esta es la historia de un amor que dejó su marca. Diego de la Vega parece un hombre frívolo y superficial. Tú sabes que odio la violencia. Yo prefiero hacer el amor. Pero estas son solo apariencias. El disfraz perfecto para ocultar a un héroe. Un héroe que está a punto de emprender su más dura batalla. La batalla por el amor. De una tierra más allá del mar, llega una mujer a encontrarse con su destino. Yo miré su mano y vi en ella un hombre en su destino. ¿Y cómo sabes que no soy yo? Porque es un hombre con dos almas. Y ha vivido una pasión que se convertirá en leyenda. Tú y yo estamos enamorados de la misma mujer. Telemundo presenta... Cristian Meyer. Va a pasar el día que yo conozca a una mujer y me enamore de ella y decida tener una vida con ella. Marlene Favela. Tengo derecho a casarme enamorada. Osvaldo Río. Si un hombre no tiene ambiciones, no llega a ningún lado, Diego. Jorge Cao. Tú peleas solo. Erick Elías. Es la mujer más hermosa que he visto. Arturo Periche. Tú respetas mi voluntad. Te he hecho yo, papá, porque me odias tanto. Diego. Ella te ame a ti. A Diego de la Vega. No al zorro. La justicia llevará máscara, pero el amor dará la cara. El zorro. Muy pronto en Telemundo.